¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de todos los sábados. Aquí solamente por Radio Mix Valle, ya saben, mi nombre es Jorge Arellano y pues bueno, yo estoy muy feliz de traerles un programa más de cultura, de conocimiento, de personas que nos pueden decir de cosas que no sabemos, de lo que por ejemplo el programa pasado, pues que traje a los abogados para que nos hablaran de cómo cultivarnos como comunicólogos, ¿no? Cómo protegernos. Y pues bueno, el día de hoy, señores y señores, quiero hablar del estado de Oaxaca, ¿no? Y pues es que Oaxaca es muy grande, es un estado muy grande, es un estado muy precioso y pues para los que no han ido, no conocen Oaxaca, pues yo traigo una persona que es de allá, que nos va a hablar de Oaxaca, pero antes de empezar, ya saben, tienen que dejar su like, compartir esa transmisión, así que si ustedes no saben nada de Oaxaca, no han ido a Oaxaca, no conocen pueblos mágicos de allá, pues ahorita en este programa nosotros vamos a hablar así de Oaxaca. Así que pues bueno, ya saben, compartan este link y nosotros regresamos después de este corte. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Estamos buscando tu talento como ejecutivo telefónico. Ofrecemos sueldo base, comisiones atractivas, capacitaciones pagadas de lunes a sábado de 9 a 15 horas. Requisitos. Ser mayor de 18 años, sexo indistinto y gusto por las ventas. Postúlate ahora. Estamos ubicados en Metro Agrícola Oriental. Informes al 5523 4057 63. Con el licenciado América Arredondo. Hablando Derecho. Los martes a las 18 horas, tiempo del centro de México. A través de Radio Mix Valle 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Puente Blanco, Valle de Chalco, Estado de México. ¿No sabes en dónde adquirir productos de seguridad para tu hogar o negocio? Deja de preocuparte. En Sdeic, contamos con una extensa gama de productos de seguridad, además de personal altamente calificado, para brindarte atención. Acerca de nuestro punto de venta. Nos ubicamos en el Estado de México. Es Deic, tu aliado de seguridad y electrónica. Para más información dale click en la descripción del video o entra a www.sdeic.com Ok amigos, ¿cómo están? Pues estamos de regreso aquí en su programa. Estamos al aire. Antes del corte les comenté que vamos a hablar del Estado de Oaxaca, de lo bello que es, porque tiene mucha cultura. Es un Estado tan grande, que tiene mucha cultura, tiene diferentes pueblitos, tiene diferentes municipios, que tienen toda una belleza así colonial y espectacular, que es increíble, porque aparte pues tiene mucha, mucha flora, mucha fauna y así, ¿no? Y bueno, vamos a darle saludos a Felino Misrodadas. Él es colega de nosotros, ya saben que él tiene su programa aquí con nosotros los martes y los jueves a las 8 de la noche. Y pues un saludo para todos los que están conectados viendo esta transmisión. Un saludo para Amelia. Amelia es mi hermana. Y para Francisco Javier Lugo, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Por favor, compartan, dejen su like. Pues muchas gracias. Y pues bueno, les había comentado que traje a alguien para que hable con nosotros acerca de Oaxaca. Vamos a platicar de lo bonito que es, de las cosas que tiene y pues qué mejor que pues una oaxaqueña para que hable del Estado más bello, ¿no? Este, ella es Montse Ramos y pues bueno, es amiga mía, ya tengo tiempo que la conozco y pues está aquí con nosotros invitada. Hola Montse, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Mucho gusto. ¿Cómo están todos? Un placer estar aquí contigo, George. Ay, ay. Platicando un poquito de mi bello estado que es Oaxaca. Exacto. Oye, no, pues muchísimas gracias por aceptar. Y pues qué gusto escucharte. Siempre es un gusto platicar contigo porque como te lo decía antes de entrar al aire, pues es que tú eres, fíjense que es una persona preparada, este, estudia, ley y todo, ¿no? Pero háblanos un poquito de ti, Montse. ¿Quién es Montse? Ok. Hola, yo, yo soy Montse, soy oaxaqueña, este, tengo treinta y dos años, este, y pues tuve la fortuna de nacer en este bello estado, ¿no? Más que nada, este, también tuve la fortuna de conocer a George, este, todos nos conocimos, George, el chilpancingo, ¿verdad? El chilpancingo nos conocimos, es cierto, porque me entregaste la tienda, ¿no? Fíjense que antes trabajábamos en una tienda de suplementos alimenticios, y pues ya me mandaron segunda a cubrir una temporada, pero así se, así se manejaban en la empresa donde estamos, es una temporada, este, inalcanzable, es una temporada que no tiene fin, entonces, este, pues bueno, ya nos conocimos allá y pues bien padre, porque, ¿sí fue en Oaxaca o en Chilpancingo? Ah, no, en Chilpancingo, ¿no? Guerrero. Sí, es cierto. Y ahí nos volvimos a encontrar en Guajuapan de León. Sí, es cierto. Uno de los, de los municipios que bien comentabas de aquí de Oaxaca, un pueblito muy, muy bonito, que me imagino que te acuerdas. Ay, pues sí, obviamente, no, pues sí, ahí, ahí, no, es que ¿saben qué? Guajuapan es como, es como un aguascaliente, yo creo. Es chiquito. Es chiquito, pero híjole, este está, tiene su encanto. Fíjense que es un pueblo muy chiquito. Sí, claro. Pero casi todos los que fundaron este Guajuapan son los que se movieron en el terremoto, se movieron de ahí, ¿verdad? Bueno, sí, sí te acuerdas que te contaba, no, es que ahí estaba mi familia y nos movimos por el temblor del ochenta y cinco y así. Exacto. Sí, sí, de hecho, este, ahora que mencionas Guajuapan, este, pues cerca de, de hecho, cuando tú estabas en Guajuapan. Ajá. No sé si recuerdas que viniste a visitarnos aquí al. Sí. Al estado. Sí, fui como tres, ¿no? Como tres veces creo. Sí, 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 veniste varias ocasiones. Sí, 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 sí. Este, en las cuales, pues una de ellas fuimos a a a Montealbán, ¿no? Sí, exacto. Este, bueno, padrísimo, Montealbán, eh, no sé, bueno, la las personas que no conozcan es es este pues son ruinas, ¿No? Exactamente. De de obviamente de la historia de Oaxaca, ¿no? De, de, pues, estaban lo que es, este, ay, Dios, ya me trabé. Los olmecas, ¿no? Los olmecas, ¿no? Los mixtecos, ¿no? Claro. ¿Cómo es? Ajá. Sí, sí, no, los olmecas fueron los que se establecieron ahí, este, y pues, bueno, anteriormente se podía, ¿no? Entrar a lo que eran las ruinas y todo, pero hubo varios derrumbes, entonces, por eso fue que ya. Ya no dejan que las personas podamos entrar, pero aún así se puede apreciar todo lo que es, este, pues, donde ellos jugaban, ¿no? Donde eran sus viviendas, donde ellos se reunían, ¿no? Exacto. Cuando había, no sé, cierto tipo de, pues, de, de actividades, ¿no? O sea, porque al final era una. De ceremonia. Una colonia, ¿no? Exactamente. Vivía, vivían ahí, pues, llevaban ahí toda su vida. Estaban todos los campos de sembradío, ¿no? Por ahí pasaba un río donde, pues, ellos podían abastecerse, ¿no? Exacto. Este, entonces, pues, sí, la verdad es que Oaxaca es rico en cultura, de, de muchas, este. De muchas épocas, ¿no? Además. De, sí, claro, ¿no? Y, y, y diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos, este, zapotecas, ¿no? Exacto. O sea, los olmecas, o sea, hubo muchísimas tribus que, que vivieron, pues, aquí en, en Oaxaca, ¿no? Y que se establecieron. Exactamente. Más que nada. Oye, pero yo no sabía de las ruinas, o sea, ¿cómo que se derrumbaron? ¿Eso fue apenas? Porque ves que nosotros entramos. No, no, ya tienes, ya, ya tienes, y de hecho, yo recuerdo mucho, eh, fuimos a un, a un, este, como, a un tour escolar, eh, creo que iba yo en la primaria. Ah, ok. Ah, ya, ya tiene algunos años. Entonces, en, en esos entonces, todavía nos podíamos meter, estoy hablando de hace unos veintidós años, más o menos. Y, y pudimos entrar los compañeritos y pudimos ver, ¿no? Parte de la estructura por dentro, este, pues, había incluso hasta lo que se le llaman jeroglíficos, ¿no? Que nosotros no podemos entender, ¿no? Este. Sí. Dibujos y todo esto, pero unos años después volvemos a ir y, pues, ya la autoridad dice, no, saben que, pues, ya no pueden entrar porque, pues, aparte de que también la gente, pues, a veces hace mal uso, ¿no? De las instalaciones. Y, pues, y ya se robaron un pedacito de acá y otro de acá, ¿no? Entonces, también por eso fue que, que se cerró al poder entrar y poder disfrutar, ¿no? De eso, de, pues, de la historia que dejaron dentro. Exactamente. Oye, pero, sí, está bien padre, porque esa vez que fuimos, yo pensé que había sido de apenas y yo dije, ay, Dios mío. No. Lo bueno que sí entramos, ¿no? Pero sí, esa vez que entramos, pues, estábamos viendo toda, ahora sí que toda la zona arqueológica y, pues, estuvo, estuvo genial. Las tumbas, ¿no? Nos divertimos, ¿te acuerdas? Sí. Ajá. Sí, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo, no? Ya sé. Este. Sí. Pero, qué padre. ¿Y a dónde nos fuimos? Fuimos a a Salto del, ¿cómo se llama? Ah. No. Yerbelagua, ¿no? Ah. Fuimos a Yerbelagua, ¿recuerdas? Ajá. Son unas, este, cascadas petrificadas. Ah, sí, cierto. ¿No? Donde. Sí, sí. Entonces, este, ahí está padrísimo porque, bueno, no está tan lejos de la ciudad, la verdad está como a uno, a una hora máximo, cuarenta minutos, creo que hicimos. Ok. Y, este, pues, te puedes meter a bañar, ¿no? Si llevas traje de baño, si vas en temporada de calor, pues, está padrísimo. Como, ya en, en temporada de frío, pues, ya nada más vas a tomar selfies, porque realmente meterte, pues, no está tan padre. Pues, sí está frío el agua. Pero realmente ahí, ahí hierve el agua, se podría decir que se llama hierbelagua porque de ahí nace, ¿no? O sea, como tal no está caliente, porque mucha gente se confunde y dice. Dice que está hirviendo. Ay, hierbelagua es porque está hirviendo, ¿no? No. Son cráteres. Hierve, pues, ahí nace, exacto. Ok. Entonces, como nace ahí el agua, pues, va, va naciendo de ahí y de ahí el nombre de hierbelagua. Ah, ok, está excelente. Sí, pero sí, en teoría no, no está caliente. No está caliente. Ok, fíjate que no me acuerdo que hayamos ido ahí, ¿no fuimos, verdad? A hierbelagua. Ah, no, fuimos, es que no recuerdo si fuimos, fuimos a Huatulco. A Huatulco fuimos también. Sí, sí, me acuerdo. Y fuimos a las playas, a las costas de Oaxaca, padrísimo también. Está ahorita están por aperturar una carretera que va a durar tres horas más o menos el camino. En ese entonces tomamos una urban que nos llevó seis horas, ¿no? Que es lo que comúnmente se lleva el viaje. Entonces, si vienen, más o menos ese es el viaje de Valles Centrales, que es donde yo estoy, a la costa, son más o menos seis horas. Seis horas. Si se siente el viaje, la verdad es que cuando llegas se te olvida completamente todo, ¿sí o no? Eso es verdad, eso es verdad, amigos. La vez que nosotros fuimos, viajamos en la noche. Nosotros nos fuimos en la noche y nos la pasamos durmiendo toda, ahora sí que todo el camino. Pero pues sí es incómodo, sí es incómodo porque aparte fuimos y ya llegamos bien temprano, eran que como las cinco, ¿no? Cuando llegamos y dijimos, ¿y qué hacemos? Estaba todo cerrado y nos fuimos a meter a la playa. Pero nos llevaron a ver el manejo a la playa, ¿acuerdan? Sí, exactamente. Oye, sí, es cierto, y esas playas están increíbles, ¿verdad? Están hermosas. Si no conocen Huatulco, son las playas, pues yo siento que las más limpias, ¿no? Porque yo no había visto así las playas ni de Acapulco. Sí, la verdad es que son playas con arena hasta blanca, ¿no? Que dices, oye, estoy en Cancún. Sí, ¿no? Exacto. Y el agua bien cristalina. Huatulco tiene unas playas muy, muy bonitas, sí. ¿Y qué otra? En ese entonces creo que nomás visitamos dos, una que se llama Playa del Arrocito, que te digo, es esa playa de arena blanca, ¿no? Completamente, no sé si te acuerdas. Y el oleaje es muy, muy tranquilo, entonces está como para pasar el rato súper agradable con los niños, ¿no? Más si llevan niños. Ok. Este, y no recuerdo la otra, creo que era Chacagua. La verdad no recuerdo, no recuerdo bien el nombre, este, pero también esa era ya más como mar abierto y pues estaba, estaban las olas un poquito ya más. Más fuertes, ¿no? Más este, grandecitas, pero ricas todavía, ¿no? No como el puerto. Ándale, ok. Pero no fuimos al puerto, ¿verdad? No fuimos a, ¿cómo se llama? No recuerdo si fuimos a Puerto Estudido. Al malecón. Ah, sí, es cierto. Al malecón. Sí. No, no creo. Yo tampoco recuerdo. Pero en puerto, por ejemplo, en puerto, las olas son más como para los surfistas, ¿no? Ahí se va a practicar más como el surf. Ah, fíjense, no sabía. Y pues la verdad es que alcanzan olas pues muy grandes y está, está muy padre, pues, ¿no? Esa es la, la cuna de, para ir a hacer surf, es ir a Puerto Escondido. Fíjense, yo no sabía que ahí se practicaba surf. Sí, de hecho, apenas me parece en febrero, fue un, hubo un evento precisamente, de esto de los surfistas, porque en esas fechas no sé qué tenga que ver, pero están las olas muy, muy padres y, y, y hacen hasta campeonatos y estas cosas. ¿A poco? Ni sabía, ¿eh? Sí, ¿no? Qué padre, ya tienen, ya hay más motivos para, para regresar a Oaxaca y para los que no han ido, para que vayan a Puerto Escondido a practicar surf. ¿Tú sabes practicar surf? ¿Tú practicas surf? No. ¿No? No, me da miedo meter mi cabeza bajo el agua. Solamente meto mis pies. Solamente. Oye, bueno, la gente no sabe, pero yo me acuerdo una vez, bueno, tú también que conoces las playas de Acapulco, estaba yo en la marquesa y me acuerdo que me dieron una revolcada, o sea, te lo juro, yo pensé que ya me iba a morir. Te lo juro, yo dije, no, ya, ya valió, ya aquí me quedé, ya, y este, ni me van a poder echar cal porque se la va a llevar el agua. Y, este, ya cuando me regreso otra vez porque ves que son, este, jala la arena, ¿no? Son, este, son unas muy grandes ahí en la marquesa y ya me regreso y yo dije, ay, no, ya me voy. Me salgo mejor, sí, ya sé. No, ya me salgo. Ya sé. Oye, ¿y te acuerdas por qué es la ciudad heroica de Guajuapan? Es que yo estuve ahí viviendo, pero no me acuerdo por qué es la ciudad heroica. Heroica ciudad de Guajuapan, porque ahí nació uno de los, ay, Dios, ¿cómo se llama? Como de los revolucionarios, como de los. Exacto, sí, 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 es como, por ejemplo, Ixtlán de Juárez, ¿no? Ok. O sea, ¿no? Se llama, se llama así porque está muy cerquita de Guelatao, que es donde nació este Benito Juárez, ¿no? Que fue, pues, presidente de la república, ¿no? Por. Ajá. Sin que te lo damos y este show. Entonces, realmente, los nombran así, pues, básicamente por sus héroes, ¿no? Ok. Por sus héroes, este, pues, de la, de la revolución y todo esto. Exactamente. Fíjate que yo escuché. Que había túneles debajo de la ciudad, ¿no? ¿Tú crees que sí? Sí, sí, sí hay algo así. Porque ves que decían que. Llegaba hasta el, hasta el cerro de, no me acuerdo cómo se llamaba ese cerro que nos quedaron al frente de la casa, ¿te acuerdas? Que pinté. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, de hecho, yo también lo, lo escuché, no estoy cien por ciento segura, pero sí te puedo comentar que aquí en Oaxaca, al menos aquí en el centro. Ajá. Mi papá nos cuenta mucho esto, ¿no? Que él con sus amiguitos se metían por unos túneles que había y salían, haz de cuenta que ellos vivían por ahí, por el, por el centro. Y ya salían por aquí por la reforma, ¿no? ¿A poco? Entonces, que eran, eran túneles que llevaban, donde llevaban las cargas, ¿no? De, cuando, pues, México se independizó y todo esto, entonces, pero muchos de esos túneles ahorita ya están sellados, ¿no? Porque igual, en algún momento, recuerdo, cuando éramos pequeñas, igual viajamos por uno donde está Santo Domingo, ¿recuerdas Santo Domingo? Sí, 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 ahí te hablamos. Ah, bueno, de Santo Domingo al Zócalo, ¿no? Que no es mucho, son unas que seis cuadras, pero aún así lo viví, ¿no? Lo, 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 lo vi, entonces realmente dices, sí, sí, es cierto, yo digo que sí existió. Sí existió, ah, bueno, ok, ya sería otra cosa más que investigar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que sí te digo, bueno, tiene mucha, mucha cultura, mucho, muchas cosas que contar Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, a mí no me tocó ir a la Gelaguetza, no me tocó ir, pero a ver, platícanos, ¿qué se hace en la Gelaguetza? Ya viene la fiesta. Ya viene, estás completamente invitado, el día, te voy a decir cuál es, es el diecisiete y el veinticuatro de julio. Diecisiete y veinticuatro de julio. Son los dos lunes que se hacerle. Diecisiete y veinticuatro de julio, no, hombre, las calles se pintan de fiesta, o sea, completamente, calendas por todos lados, muchísimo, muchísimo turismo, la verdad es que esas fechas son padrísimas, hay mucho turismo, pues realmente viene lo que es la Feria del Mezcal, ¿no? Excelente. Entonces, pues, el mezcal aquí en Oaxaca es delicioso. Es delicioso. Creo que tú y yo tomamos mezcal algún día, ¿verdad? Yo siento que no sé realmente, no estoy recordando. No, sí, sí, la verdad es que sí, saben que lo mejor que me gustó de Guerrero y de Oaxaca fue el mezcal, porque también en Guerrero, este, hacen mezcal, pero es diferente, ahí lo, no sé cómo, no sé por qué sabe diferente de Guerrero a, a Oaxaca, yo creo que la cosecha es diferente, ¿no? La forma de hacer. Tienen sus procesos, sí, es completamente diferente el proceso, porque, por ejemplo, yo platicaba apenas con un, no sé si recuerdas, yo tuve un, un, un ex jefe, ¿no? Que es el señor Manuel, él tiene una mezcalería. Ah, ok. Entonces, él nos, nos mostró el proceso porque su mezcal es artesanal. Ok. Entonces, lleva un proceso en barricas de, bueno, me mencionó barricas de Alambique, barricas de, bueno, una cosa extraordinaria, ¿no? Ok. Existen tours, de hecho, ¿eh? Si ustedes vienen aquí a Oaxaca, hay tours que te llevan a todo lo que es la región del mezcal, ¿no? Que se le llama. Te llevan a Matatlán, a Tlacolula, son, son pueblitos que están muy cerca de la ciudad, o sea, están a cuarenta minutos, o sea, no es muy lejos, cuarenta, cincuenta minutos, y te van dando pruebitas de mezcal, entonces son tours muy padres, ¿no? Está excelente. Entonces, también los pueden, los pueden buscar ahí en internet, salen, este, y entonces te muestran todo este proceso, ¿no? Cómo lo destilan, bueno, es cómo lo meten debajo de la tierra para que el maguey se cueza, bueno, no es que se crezca. Ah, porque se hornea, ¿no? Ajá. Sí, se hornea, como la barbacoa. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Sí, 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 se hornea y luego pasa a que se muela, ¿no? Aquí en este proceso donde va el burrito jalando, este, la piedra, ¿no? La piedra, exacto. Porque tiene que ser una piedra especial también para que le dé ese sabor. Entonces, este, pues sí, la verdad es que también si se pueden dar una vuelta para que vean ese tour, está padrísimo, y aprende uno un montón porque a veces piensa en lo que se hace como cualquier cosa, ¿no? Pero no, la verdad es que lleva un proceso y es muy, muy, me comentaba este señor que se lleva aproximadamente un mes para hacer una botella de mezcal. Imagínate, ahora todos los que, bueno, ese es este, pues eso porque es, lleva su proceso artesanal, ¿no? Pero ahora imagínate los que hacen en, en este, ¿cómo se llama? En, en productos más grandes, ¿no? En masa. Oye, tenemos que mandar a un corte. Sí, más o menos eso se tarda como tres días, creo, en hacerse. Ok, ¿en tres días? Porque lleva un proceso ya más automatizado, ¿no? Exacto. Pero aún así lleva cierta calidad porque, pues, obviamente las máquinas que manejan, pues, son especiales para eso, ¿no? Entonces. Está genial. Ok, pues mira, Monse, yo me la estoy pasando increíble, pero tenemos que mandar a un corte, ¿sale? Claro que sí. Ok, entonces, amigos, no se vayan, estamos con Monse Ramos, ella es de Oaxaca y nos está hablando de este hermoso estado, acerca de las cosas que se realizan ahí y qué podemos hacer allá. Así que no se vayan, dejen su like, comparten esta transmisión y nosotros regresamos en un momento. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Estamos buscando tu talento como ejecutivo telefónico. Ofrecemos sueldo base, comisiones atractivas, capacitaciones pagadas, de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Requisitos. Ser mayor de 18 años. Sexo indistinto. Y gusto por las ventas. Postúlate ahora. Estamos ubicados en Metro Agrícola Oriental. Informes al 5523-4057-63. Con el licenciado, América Arredondo. Hablando Derecho. Los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México. A través de Radio Mix Valle, 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tesozomoc, Manzana 29, Lote 22. San Miguel, Jico. Valle de Chalco Solidaridad. Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso te otorgamos un 10% de descuento por parte de la radio de Valle de Chalco y tu laboratorio. Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 5557-055802. Lada sin costo 800-561-3360. Ok amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Espero que si están comiendo, pues bueno, provechito. Gracias por estar viendo esta transmisión. Gracias por dejar su like, compartir esa transmisión. Y pues bueno, ya saben, estamos hablando del estado de Oaxaca, de lo bello que es, de lo grande que es, porque pues estuvimos visitando muchos pueblos ahí cuando estuvimos ahí. Y pues Monce, obviamente Monce Ramos, ella es de allá y ella nos está hablando acerca de este estado. Antes que nada, vamos a mandar un saludo a Jesús Al, que nos mandó un corazón a ti. Mándale saludos, Monce, a Jesús Al. Un corazón, Jesús Al. Ok, pues ya estamos de regreso, Monce. Y ahora, antes de regresar de corte, estábamos hablando de que también fuimos a visitar el árbol del tule. Este árbol, pues es muy importante para Oaxaca, ¿no? Así es, está más o menos como a unos veinte minutos del centro de la ciudad, bueno, unos veinticinco, vamos a ponerlo. Y sí, es un árbol emblemático para Oaxaca, tiene aproximadamente de mil quinientos a dos mil años de edad. Imagínate. Ese es el dato, sí, y bueno, se estima que es el tronco más ancho del mundo, ¿no? Digo, no a ciencia cierta porque pues no sabemos, digo, a lo mejor hay árboles por ahí que nadie los ha visto, ¿no? Y han de ser más grandes, pero hasta ahorita tiene el, pues ese récord, ¿no? De ser el más ancho del mundo y lo padre de este árbol, no sé si te acuerdas, que tiene como unas figuras, las cuales no son hechas por el hombro, o sea, sino el tronco tiene esas formas, ¿no? O sea, la naturaleza misma fue la que formó esas, pues, como figuras, que parecen figuras. Exactamente. Es lo divertido porque aparte el que te guía te va así como marcando con una lucecita, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo mucho que cuando yo fui para allá, fui contigo, fuimos ahí al árbol del Tule, yo me acuerdo mucho que yo quería ver ese lugar porque me acuerdo así como de Chavillo haber visto una revista de National Geographic y venía una foto donde estaba ese árbol, así pero con muchos niños así como agarrados y eran varios los niños que agarraban porque el tronco es inmenso. Entonces, este, yo dije, yo quiero ver ese árbol, ¿no? Sí, padrísimo. La verdad es que está, está muy bonito, te digo, y pues está muy cerquita de la ciudad, o sea, realmente no tienes que trasladarte demasiado si es que vienes al centro de Oaxaca, o sea, puedes tomar un colectivo y llegas en menos de veinte, veinticinco minutos. Está excelente. Y no es caro porque también te cobran la entrada para poder verlo y son quince pesos. Esto, estos quince pesos ayudan a que la capilla y a que pues el mantenimiento del parque pues se realice. Exactamente, que esté bien pintadito y todo, y aparte pues le tienen, es que creo que no pueden romper las ramas del árbol, ¿verdad? No se puede podar estar porque está prohibido, de hecho ahí dicen, no pueden agarrar hojas, no pueden tocar el árbol y está prohibido cortarle ramas o algo así. Sí, por supuesto. Está genial. Así es, y justo ahí al ladito está el mercado, no sé si te acuerdas que nos fuimos a tomar una nieve. Que fuimos a desayunar, ¿te acuerdas? A desayunar, así es. Entonces, allá en el Tule se hace mucho lo que es la barbacoa, ¿no? Y las quesadillas. Exactamente. Que llevan queso. Exactamente, fíjense que teníamos una discusión constante porque es que fíjense que en el trabajo donde nosotros estábamos era un enriquecimiento de cultura porque nos mandaban a Querétaro, nos mandaban a Guanajuato, a diferentes lugares. Y entonces te pones a discutir con tus compañeros por la comida, o sea, teníamos discusiones por eso. Porque allá el queso Oaxaca se llama quesillo. Y yo desde que regresé de Oaxaca yo pido quesillo. Me da 10 pesos de quesillo. Denme un rollo de quesillo. Yo ya no pido queso Oaxaca. Y todos se ponen a discutir. Es que no, ¿y cómo van a hacer quesadillas? Si no llevan queso, ¿no? Y son de las quesadillas así. Porque sí hay quesadillas aquí así, de este tamaño en la Ciudad de México. ¿Qué es eso? Que no sé qué. Pues que aquí nosotros comemos así con desesperación. Comemos así hasta el hartazgo. Y si lleva queso, pues póngame mis 10 pesos de queso a mi quesadilla. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Como debe de ser. Exactamente. También no sé si te acuerdas que fuimos a comer Tlayuda. Ah, sí. Oye, a ese, al restaurante este, ¿no? ¿Cómo se llama? El Mayordomo, creo era, ¿no? Mayordomo. Ajá. Oye, yo no había probado, sí había probado las otras Tlayudas, pero esas son de mole, ¿no? A ver, cuéntanos. De mole. De mole. Sí, era una Tlayuda de mole, ¿te acuerdas? Ajá. Digo, es que el mole también es muy típico de aquí, ¿no? De Oaxaca. Exacto. Este, al menos para nosotros, existen siete variedades de mole. Fíjate. La verdad es que no te podría nombrar todas porque no soy muy experta en la cocina. Ok. Pero, vengan a probar todos los moles. Todos los moles. Negro, rojo, coloradito, verde, bueno. Es una variedad impresionante. Este, los chapulines. ¿Comiste chapulines? No, ¿qué crees? Los chapulines son, son, son este, una gran fuente de proteína. Para empezar. Ajá. Pero, y se comen así nada más, osaditos. Con limón y sal. No soy muy fan tampoco, pero mi abuelito, que en paz descanse, se compraba una Tlayuda. La Tlayuda, la Tlayuda es la tortilla en sí. Ajá. Entonces, se compraba la Tlayuda, le ponía los chapulines, mira, le ponía limón. Ajá. Le echaba sus guajes, lo envolvía como taco y se lo comía delicioso. Por cierto, guaje, es, son como unas, sí conoces los guajes, ¿no? El guaje, sí, el guaje sí lo he comido, sí me gusta en la salsa. Ah, sí, 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 sí me gusta. Ya, así es muy rico. De hecho, eso significa la palabra, bueno, no, no tan literal, pero Oaxaca significa en la raíz del guaje, ¿no? En la raíz del guaje, Oaxaca. Ah, fíjate. ¿Puedes leerlo? Eso significa Oaxaca y pues viene, este, pues más que nada del náhuatl. Náhuatl. Ajá, del náhuatl. No, entonces. Ok. Sí, entonces al decir Oaxaca estás diciendo en la punta del guaje. Del guaje. Por eso también se come mucho aquí el guaje y por lo regular siempre es acompañado de chapulines o de playudas. Ok. ¿No? Una playuda con tazajo, con cecina, con chorizo. Está increíble. Sí. A mí sí me gusta, fíjate que yo sí he comido el guaje, a mí sí me gusta mucho y pues bueno, lo he probado más que nada en la salsa y en los guisos. Pero así de otra manera no, no lo he comido. Y tampoco, yo te mentiría si probé toda la comida de Oaxaca porque pues realmente no, es una comida inmensa y como todos se pelean por la comida, uno busca, uno busca lo que ya conoce, ¿no? Sí, claro. Como por ejemplo, la diferencia, a ver, explícanos la diferencia entre el tazajo y la cecina. Ah, ok, bueno, el tazajo es derivado de la res, ¿no? Es un corte de carne específico, saladito, así súper rico, pero es de carne de res. Es más o menos como lo que en México se conoce como bistec, porque yo en México lo he visto así como bistec. Obviamente te digo, es como un cortecillo un poquito más delgado, ¿no? O sea, tiene también su chistel tazajo. Sí, sí. Y la cecina es de puerco, ¿no? Lo que es al contrario allá en México también. Ah, ya. Porque es un corte de puerco y la puedes comer blanca, que se le llama cecina blanca, o cecina enchilada, que está enchilada en adobo de chile guajillo. Muy rico también. Fíjate, aquí creo que la cecina es de res, no estoy seguro. Sí. ¿Sí va? Sí, 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 la cecina es de res allá. También por eso hay como un choque, ¿no? Cuando uno viaja porque dices, no, pero es que esto yo lo conozco. Esto no es cecina. Como dicen, ¿no? Sí. Es un choque cultural muy cañón, pero está muy padre, o sea, conocer a tanta gente también de fuera y conocer tantas cosas, o sea, es un privilegio también, ¿no? Exactamente. Entonces, me tocó ir a México y me dijeron, ¿quieres una tlayuda? Y yo dije, va. Y me llevaron a las tlayudas de ahí del centro, que son como unas tostadillas con nopales. Fue un shock, pero estaban muy ricas, ¿no? O sea, al final no te puedes errar a nada tampoco. Pero te salió económica, ¿no? ¿O no? Son más económicas que las tlayudas de allá. Genial. Sí, pero sí, aquí en Oaxaca, pues hay muchos platillos, ¿no? Muy, muy ricos. Ajá. Con todos los turistas, ¿no? Ajá. Independientemente de dónde vengan. Siento que Oaxaca es un estado que siempre da la bienvenida, ¿no? Exacto. A quienes nos vienen a visitar. Entonces, espero que se den una vuelta. Ahora que viene la guelaguetza se va a poner muy, muy bueno. Ahora que viene la guelaguetza. Exactamente. Pues, bueno, y yo, por ejemplo, si fuéramos en días que no son de celebridad, ¿qué hay que hacer en Oaxaca? No, pues puedes hacer de todo, o sea, de todo. O sea, hay para todos los gustos, ¿no? O sea, digo, este, por ejemplo, cerca de aquí de Valles Centrales, pues, te digo, están estos pueblitos que son Tlacolula, ¿no? Está este Etla, Etla que es la cuna del quesillo y del queso, pues, también te puedes ir a dar un tour por ahí, es un lugar muy, muy bonito, o sea, gente bien, no sé, no sé, es gente muy buena, ¿no? Que te acoge, que te enseña cómo es el proceso del quesillo, o sea, tú llegas y le preguntas y la gente te dice, ah, sí, mira, así se hace, ¿no? Fíjate. Pues, puedes ir al Tule, puedes ir aquí cerca a Rasola, que es la cuna de los alebrijes. Ajá. Puedes ir a ver los alebrijes, cómo se fabrican, cómo los pintan, este, también está aquí del centro, pues, puedes ir al centro, ¿no? Ajá. A ver, la, la, la catedral del Zócalo, ¿no? Donde está el municipio, este, también está Santo Domingo, padrísimo, ¿no? Es Santo Domingo. Ah, sí, Santo Domingo. La plazuela de Santo Domingo es muy bonita, y no es porque yo sea de aquí, es que en verdad, la, la arquitectura es padrísima, ¿no? Está el jardín etnobotánico. Ah, sí, sí. Igual, entras y, y, y hay exposición de plantas, este, exposición también de pinturas, ¿no? Está el teatro Álvaro Carrillo, este, pues, te puedes ir a dar una vuelta también a, pues, por ejemplo, si te quieres ir ya un poquito más lejos. Ajá. Eh, están las, este, ¿cómo se llaman? Las, ay, Dios, se me fue el nombre. Estas, las cascadas de Yosundúa. Ah, sí, de Yosundúa, sí, es cierto. Sí, padrísimo, son unas cascadas de ciento ochenta metros de, de, de ancho, y, 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 y son como ochenta metros de alto, y, y hay un, 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 este, puente colgante padrísimo, te puedes tirar de la tirolesa, bueno, no. Está increíble. Está Tlaxiaco, ¿no? Tlaxiaco. Cerca de ahí de Guajuapan, ¿no? La heroica ciudad de Tlaxiaco también se llama. Fíjate. Este. Ahí sí no fui, ¿eh? Ahí sí no fui, a Tlaxiaco. No, no fue. Sí, muy bonito. También están los balnearios cerca. No recuerdo el nombre ahorita, ¿cómo se llama? Pasábamos. Ay, en este, ay, ya sé, ¿dónde? Ay, ¿cómo se llama? Sí. No me acuerdo, ¿eh? Yo tampoco, sí pasábamos por ahí. No me acuerdo. No me acuerdo bien, bien el nombre. Ay, Dios, se me bloqueó. ¿Qué pasas primero? Sí, es cierto, no, no me acuerdo, ¿eh? Pero están los balnearios padrísimos. Está genial. El Tlaxiaco y no chiquiaco. Este, en piedra, ¿no? ¿Piedra mojada? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, no, espérate, no me acuerdo. No, no, no era eso. Es entre Tlaxiaco y no chiquiaco. Ajá. Ay, Dios mío. No. ¿Qué sabe? ¿Sabes a dónde yo sí fui? A San Pablo. A San Pablo. Mándame un buen papi, se los mando. Ahorita se los mandamos en los comentarios, amigo. Sí, en los comentarios. Amiga, pues eres increíble, gracias por estar aquí, gracias por hablarnos de Oaxaca, de lo lindo que es de tu cultura. Ya, pues, para cerrar, pues, vienes vestida con una blusa oaxaqueña. Claro, típica de la región. Exactamente. Sí, así es. A ver, cuéntanos de tu outfit. De mi outfit. De tu outfit. Pues, mira, esta blusa es típica de lo que es la Sierra Norte, ¿no? Ajá. Padrísimo también ir a la Sierra Norte, están los criaderos de las truchas. Puedes encontrar todo lo que son de este tipo de blusas, se les llaman huipiles, ¿no? Ah, por huipiles. Son, obviamente, bordadas a mano y, pues, la verdad es que, no, hombre, vas y la gente es súper buena onda, son muy económicas, la verdad es que la gente para nada se aprovecha, ¿no?, del turismo cuando vas a su región y te tratan de una manera, híjole, en verdad padrísima. Entonces, el día que puedan, pueden ir a la Sierra Norte, de ahí es esta blusa típica, este, y fue. Está excelente, amiga. Pues, bueno, ya para cerrar, ¿con quién quieres cerrar esta entrevista, amiga? Ay, perdón. Como que se silenció, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Y ya, este, amiga, para cerrar esta entrevista, ¿con quién quieres cerrar? Ay, amiga, ¿ah, ya? Ya. Ok, ya para cerrar, amiga, esta entrevista. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, ya, este, y para cerrar esta entrevista, amiga, ya, ¿con qué quieres cerrar? Pues, solamente decirles que el día que puedan darse una vuelta a Oaxaca, aquí son bienvenidos. Excelente. Les va a encantar, eso se los aseguro, y, este, pues, los esperamos con los brazos abiertos, no hay de otra. No hay de otra. Muy bien, Monse, pues, muchísimas gracias, este, señores, señores, la primera parte de la entrevista está en video en Facebook, y, pues, la otra mitad, pues, este, como perdimos el video, pues, estamos en Ceno Radio, pues, ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes, en Radio Mix Valle, este, Play Music, estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Spotify, y, pues, bueno, Monse, ¿cómo te encontramos? Si queremos que nos guíes en Oaxaca, este, pues, me pueden mandar un mensajito, este, te pueden contactar por la página, ¿no? Ajá. Y, pues, en redes sociales aparezco como Monse Urba. Excelente. Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos los que están escuchando esta transmisión, gracias a los que compartieron el line, que Dios me los bendiga, y nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Bye. Ahí está. Todavía está ahí, Monse. Todavía sigo aquí. Jajajaja.